Bien, vamos a resolver ahora nuestra determinante por medio de las diagonales. Empezamos multiplicando lo que está con líneas verdes para obtener nuestros valores. 1 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1. Luego, el siguiente valor es 1 por 0, 0 por 1, 0. Colocamos el 0. Luego, menos 1 por 1 nos da menos 1, pero por 0 también nos da 0. En este caso, para no confundirnos en las diagonales, he decidido colocar las otras diagonales con otro color de marcador. En este caso tenemos menos 1 por menos 1, 1 por 1, 1. Pero recordemos que cuando multiplicamos las segundas diagonales o las diagonales secundarias, tenemos que colocar un signo negativo antes de los resultados. En este caso, este sería el signo negativo y luego colocaremos nuestros resultados. En este caso, el primero era 1. Ahora tenemos 1 por 0, 0 por 0, 0. Luego tenemos el último valor que sería 1 por 1, 1 por 1, 1. Y procedemos a resolver. En este caso, lo que está primero con color verde nos da el resultado de las primeras diagonales. Menos 1 más 0, tenemos menos 1 más 0, seguimos teniendo menos 1. Ahora, en este caso, he colocado en corchetes para no confundirnos con los signos. Quiere decir que este menos 1 afecta a todo lo que está adentro. Menos 1 por 1, menos 1. Menos por más nos da menos, menos 0. Y menos por más también nos da menos, que en este caso es 1. Menos 1 más 0, menos 0, menos 1. Menos 1 nos da menos 2. En este caso, resolviendo el menos 1, menos 2, nos da menos 3. Así es como sacamos el determinante de esta matriz. Pues bueno, vamos a continuar resolviendo para responder a la pregunta. La pregunta era cuánto había vendido cada día. Es decir, tenemos que encontrar x, y, y, z. Ya habíamos encontrado la determinante de la matriz, que era menos 3. Ahora tenemos que encontrar las determinantes de cada una de las variables, o podríamos encontrar la determinante de x, y luego reemplazar en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a encontrar la determinante de x, para encontrar el valor de x. Para ello, vamos a tomar los términos independientes, que son estos los de aquí, los que se encuentran solitos, en el valor de x. ¿Por qué? Porque queremos encontrar x. Y replicamos, como teníamos en nuestra matriz anterior, los valores de y y los valores de z. 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, procedemos a resolver por medio de las variables. Primero, las que están de color verde. Tenemos 91 por menos 1, que nos da menos 91. Por 1, nos da menos 91. 5 por 0 y por 1. Sabemos que siempre, en cualquier diagonal, que tengamos un 0, simplemente colocamos el 0. Tenemos 6 por 1, 6 por 0, también 0. Resolviendo esta primera parte, nos queda 91 más 0 y más 0, los mismos 91. Entonces, como tenemos en la fórmula el menos, este menos corresponde a la fórmula, y luego colocamos nuestros resultados de la multiplicación en diagonal, que están con rojo. Tenemos 91 por 0 y por 0. Perdón, primero 6 por 1 y por 1, que nos da 6, con el signo negativo. Luego tenemos 91 por 0 y por 0, que nos da 0. Y al final tenemos 5 por 1 y por 1, que nos da los 5. Resolviendo esto de aquí, tenemos que menos por menos es más, y menos por más es menos. 6 menos 5 nos da el valor de 1. Resolvemos esto de aquí, 91, menos 91 más 1, que nos da 90. Entonces, tenemos que la determinante del valor de X es 90. Continuando con nuestra explicación, vamos a utilizar una fórmula muy común dentro de la ingeniería mercantil, que hace referencia a que para encontrar el valor de X tenemos que dividir la determinante de X sobre la determinante de la primera matriz. Entonces, resolviendo esto de aquí, tendríamos que la determinante de X es 90, menos 90, y la determinante de A es menos 3. Resolviendo esta división, nos ha resultado 30. Vamos a colocar esto de acá en nuestra tablita, que el primer valor es 30. Recordemos que las variables representaban los días del problema que estamos resolviendo. Entonces, podríamos resolver esto de aquí, de la misma manera, para Y y para Z. Pero recordemos que dentro de la matemática, también podemos reemplazar nuestras variables para encontrar otras variables. En este caso, podríamos ocupar nuestro tercer sistema de ecuación, nuestra tercera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, en donde simplemente reemplazaríamos el valor que ya tenemos, que es 30. Menos X, que sería menos 30, más 0, más 0, más Z, igual a 6. Resolviendo esto de aquí por propiedades de las ecuaciones, tenemos que el valor de Z es 36 directamente. 36. Con esto nos ahorraríamos volver a hacer todas las matrices para encontrar todas las determinantes de cada uno de los valores, pero si en caso nos lo pidiesen, ya sabemos cómo hacerlo. Luego vamos a encontrar el último valor, que es el valor de Y. Para ello podríamos ocupar la primera ecuación o la segunda. En este caso, vamos a ocupar la más completa, que es la primera. X más Y más Z. En este caso, 30 es X, Y no tenemos, y 36 que acabamos de sacar, que es Z. Es igual a 91. Resolviendo por medio de las propiedades de las ecuaciones, tenemos que el valor de Y es 25. Ahora, ¿cómo podremos saber si es que estos valores son o no ciertos? Para ello vamos a hacer la demostración. Para realizar la demostración de este ejercicio y comprobar que los resultados obtenidos son los correctos, vamos a tomar la primera ecuación. En realidad podría ser cualquiera. El objetivo de esto es revisar si es que la igualdad se cumple. En este caso vamos a tomar la primera ecuación, que es la más completa, y vamos a reemplazar los valores que hemos obtenido. En este caso tenemos que X es igual a 30, que Y es igual a 25, y que Z es igual a 36. Entonces procedemos a realizar las operaciones. 30 más 25 nos da 55. Más 36 tenemos que 6 más 5 es 11, y llevamos 1. 5 más 3 es 8, y lo que llevamos es 91. 91 es igual a 91. Esto nos quiere decir que los resultados obtenidos son correctos. La igualdad se cumple, pero ahí no termina el ejercicio. Para poder terminar el ejercicio y que esté completo, tenemos que responder a la pregunta que nos ha solicitado el problema. En este caso la pregunta es, ¿cuántos vendió cada día? Haciendo referencia a X y a Y y a Z como los 3 días en los cuales se vendió los televisores. El primer día vendió 30 televisores, el segundo día vendió 25 televisores, y el tercer día vendió 36 televisores. En este caso, aquí termina el ejercicio completamente demostrado y con los resultados obtenidos. Quiere decir que el ejercicio está completo. Ahora, una de las preguntas que más se hace en las instituciones es, ¿por qué es importante estudiar las determinantes? En realidad, las determinantes es importante estudiarlas porque nos da una multitud de posibilidades, pero tenemos que concentrarnos en una, en la que es correcta. Necesitamos ahorrar tiempo, necesitamos ahorrar recursos y cantidad de operaciones matemáticas que nos permitan escoger una única solución que sea correcta. Es por ello que es importante estudiar los determinantes. dentro de la agricultura, dentro de la economía y las ingenierías, nos permite ahorrarnos tiempo y recursos. Mi nombre es Julio Villa y este fue un video acerca de los determinantes en la vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias.